Música Me refiero a que hay un ganador en esta lucha porque si a los 10 minutos el Invader 1 no ha derrotado al señor Chiquistar El Invader 1 tiene que quitarse su máscara y nunca más podrá utilizar la máscara Si el Invader 1 le gana en 10 minutos al señor Chiquistar, Chiquistar se ve obligado a quitarse la máscara y mostrarle al público de ahí en adelante su rostro sin su máscara Sus comentarios señor Chiquistar No señor, tanto usted como el Invader número 1, los dos están equivocados Invader número 1, ¿cómo es posible que tú me puedas ganar a mí en 10 minutos? Tú sabes muy bien que el pasado aniversario 87, el 20 de septiembre me ganaste ¿Por qué? Porque usaste un objeto contundente, pero te duré 14 minutos con 30 segundos Solamente faltaban 30 segundos, sabías que no me podías vencer y optaste por usar un objeto contundente Nunca habías luchado con careta, hacía tiempo que no lo hacía ¿Por qué lo estás haciendo ahora? Y estás haciendo mucho daño porque estás luchando con esa careta y te estás metiendo algo para destrozar a los oponentes Pero Invader número 1, recuérdalo bien, esta noche tú puedes estar bien seguro que esta máscara va a permanecer aquí Y tu máscara yo te la voy a quitar porque te voy a durar 10, 20, una hora si es necesario Invader número 1, tú sabes muy bien que tengo la estamina y la condición física suficiente para ganarte Así que Invader número 1, puedes estar seguro que esta noche tu máscara va a ser leyenda Y no la vas a poder usar nunca más luchando solo en pareja, 3 contra 3, tú lo sabes muy bien Invader número 1, hasta esta noche tú llegaste porque esta máscara se va a quedar aquí Wow, señor Chiquistar, muy enojado amigos Amigos, aquí está el Invader 1, el campeón peso completo de la televisión Esta noche en el Mets Fabilo Neguanabo, lucha de apuestas Máscara versus Máscara Ya al comienzo del programa le expliqué al público televidente las condiciones del encuentro 10 minutos de tiempo límite Tienes que derrotar a Chiquistar en 10 minutos Si no lo haces, él no tiene que ganarte a ti, solo tiene que durarte 10 minutos Si tú no le ganas en 10 minutos, nunca más vas a poder utilizar esa máscara Hasta ahí terminaría la leyenda del Invader Importante, él te acusa que no solamente le costó la cabellera el hecho de que utilizaste un objeto en aniversario Sino que te acusa que en todas tus luchas ahora estás utilizando algo dentro de la máscara Fíjate, ahora que tú mismo dices la leyenda del Invader Cuando yo vine aquí a Puerto Rico por primera vez yo vine enmascarado Y para mí el Invader es la máscara, como tú lo sabes La razón que yo me quité la máscara después que pasaron varios años Era que me sentía que le estaba ocultando algo a los fanáticos de Puerto Rico Por eso fue que me quité la máscara para que el pueblo de Puerto Rico viera el rostro mío Pero nunca nadie te quitó la máscara, fuiste tú mismo Yo mismo me la quitó, como tú lo sabes y todos los fanáticos que vienen siguiendo la lucha libre saben eso Ahora, Chiquistar, yo sé que Chiquistar se las trae Fíjate, ahora mismo, en dos semanas atrás, en el aniversario 15 minutos, se me fue difícil porque digo el hombre se las trae 14 minutos y 40 segundos para dejotarlo Porque estaba la familia mía por el medio El futuro de la lucha libre estaba por el medio Ahora, Chiquistar Te tumbé el pelo Y viene Chiquistar y se pone una máscara Quiere decir que el pueblo de Puerto Rico que se siente orgulloso de lo que yo hice esa noche Pero todavía no han visto a Chiquistar como yo lo dejé Y yo quiero que el pueblo de Puerto Rico vea a Chiquistar como yo lo dejé en el aniversario Así es que Chiquistar, 10 minutos a Vinovich Yo sé que el 20 de septiembre, el 10 de septiembre, se me hizo difícil 14 minutos y 40 segundos 10 minutos Pero, Chiquistar, cuando yo... Yo creo que es muy poco Bueno, a lo mejor es muy poco Pero déjame decirte algo, Chiquistar Tengo un compromiso con el pueblo de Puerto Rico Y cuando yo tengo un compromiso con alguien, yo lo cumplo Y yo sé que 10 minutos serán poco para Chiquistar Pero, Chiquistar, déjame decirte Yo tengo que señalar al pueblo de Puerto Rico Como yo te dejé a ti Y otra cosa, Chiquistar Esto para mí tiene mucha importancia Porque el nombre del Invader Sin la máscara no sería el Invader Así es que Chiquistar Esta máscara tiene mucha importancia para mí Y no importa lo que tú hagas Pero voy a tratar todo lo posible Para que el pueblo de Puerto Rico a ti Te vea como yo te dejé Amigos, no hace falta otro comentario Regresamos al estudio Con otra interesante entrevista Chiquistar